¿Cómo están amigos? Muy bien, qué bueno Me alegro mucho Yo también Yo también estoy muy contento de estar acá Muy contento porque yo siento Estoy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta Yo siempre quise ser humorista Mis amigos en el colegio querían ser, no sé, como Mazzu y González Yo quería ser como Melón y Meláme, ¿cachai? A mí eso no es lo que me llenaba Claro, porque al final Yo igual ya estudié otra cosa Yo soy de esta generación que estudiamos algo Para dejar contentos a los papás Bueno, de hecho el título mío está en la casa de mi mamá En la muralla, entre un calendario salmo Y una foto de Camilo Como que tiene ahí las cositas que a ella le gustaban Así que, no, pero Me da risa porque mis papás Querían que yo fuera profesor, ¿cachai? Pero yo quería ser como el profesor Rosa ¿Cachai? Yo quería salir en la tele, contar chistes Mirar a mis compañeros de trabajo, pasarla bien ¿Cachai? Al final me dediqué A lo bueno, ¿cachai? Finalmente estudié otra cosa Estudié licenciatura en matemática Una carrera que me mantuvo virgen Hasta los 22 años Los primeros senos que vi Los vi en geometría No, pero sabés que A pesar de que fue una carrera Que no me sirvió de mucho Igual me dejó cosas Por ejemplo, gracias a las matemáticas Pude conocer a mi señora Sí, pues Porque yo fui su profesor de matemática Déjame terminar la historia Porque así suena Asqueroso No, yo era su profe particular Pues ella Sí, ella tenía 23 Yo tenía 24, ¿cierto? Ella me contrató Porque quería ser enfermera ¿Cachai? Le enseñé el pidio La PCU Se tituló Y, ¿sabés qué? A pesar de que éramos mayores de edad Y todo Igual hay gente que me juzga Y me dice Oye Luis, que feo meterse con una alumna Porque igual hay una asimetría ahí Ya, punto uno Ana no tenía idea Que chucha era una asimetría Por algo llegó a estudiar matemáticas conmigo Y además, claro Sí, en efecto Yo era su profesor Pero era su profe particular Lo que le hacía a ella Mi jefa Entonces ¿Quién se aprovechó de quién ahí? Ah, hay un vacío legal ahí No, y más encima Me da risa que me dicen Oye, la enfermera No es que tienen trajes sexy Uy, qué sexy No ¿Han visto cómo se viste en las enfermeras? En pandemia, ¿te acordáis? Que andaban con overoles, cafandras Parecía que andaban fumigando Güey, de verdad Pero aún así me da risa Que haya carreras como media sexualizadas ¿Has cachado eso? No sé, pues está el traje sexy de enfermera De policía De secretaria Eso no pasa con todas las profesiones Imagínate No sé Humorista ¿Te imaginas llegar ahí a tu casa Y tu pareja te está esperando en la cama Vestida como el bombofica Como que Uno diría Wow No, pero finalmente Me dediqué a hacer humor ¿Cachai? No, dejé Dejé de hacer clases Además en ese tiempo No cachaba que pagaban 17 palos En la San Sebastián Wow No sé si no me hubiese quedado Hasta el final Qué buena que la vieja Según ella Su ramo se lo peleaba Ni qué Era un ramo tulipanes No, pero Finalmente me dediqué Dejé el mundo de las clases Porque No era lo mío Yo no tenía la herramienta De verdad que no tenía la herramienta Me acuerdo una vez Que estaba haciendo clases En un colegio Y había una mesa de alumnos Que no se quedaban callados nunca Entonces yo llegué Y le decía Chiquillo ya Pues estamos en clase Atención Nada Y yo ya pues niño Estamos en clase Nada Bueno en un momento Me choreé Agarré el libro de clases Y me puse en el puesto de ellos Nombres Los voy a anotar Y los buenos Me empezaron a dar Nombre inventado Y yo no los conocía Entonces anotaban Y después Cuando me di cuenta Fue como Oye el vergaral Creí que estoy Pal huevo tuyo Y bueno Le dije literalmente así Pal hueveo tuyo Y tú cachás Que cuando a un profe Se le salía un garabato En clase Era brígido Significa que se enojó De verdad Entonces ahí los buenos Empezaron como Perdón profe Nada de perdón El balazo De esto lo he pensado antes Al otro día Un llamado de la inspectoría A mí Me llamó la inspectoría Me dijo Profesor Usted no puede tratar A los alumnos Sin la sala de clases Perfecto Lo espero en la salida Y esa fue la última vez Que ejercí como profesor diferencial Ah ¿Te imaginas? No 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 Pero Oh mira Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Sí No Yo estoy Estoy muy contento De estar acá Porque además Yo también me sorprendí De que me invitaran Yo también Cuando me llamaron Dije tan seguro Que soy el lucho correcto Que quieran Como que Como que De verdad Porque más encima Yo igual estoy cumpliendo un sueño Yo siempre quise estar en Teletón Como artista Y feliz de poder estar acá esta noche ¿Cachai? Porque más encima La Teletón Era la noche Que yo podía pasar de largo Cuando era chico Era la noche Que mis papás me dejaban Quedarme despierto Porque en la madrugada Daban mi sección favorita El humor Era la vedetón Las primeras tetas que vi Checopete Me acuerdo perfecto Ernesto Beloni Sin polera Lo más grande No muy bueno De verdad Quizás los más chicos No cachan Que hubo una época Que existía la vedetón Pero es verdad Había un espacio Donde las famosas de la tele Se sacaban la ropa Para juntar plata Eso hoy día se conoce Como arresto domiciliario Pero en esa época En esa época Era la vedetón ¿Cachai? Era la Y aparte Aparte había un contraste Muy divertido No sé Me pasaba que Yo veía la vedetón ¿Te acuerdas que? En ese tiempo Era así el Kike No sé Con la malera Y salía como No sé Y ahora viene la jarana Viene el huevo Viene el bailongo Pero antes La historia de Pablito Y era como Qué difícil Calentarse así O emocionarse Ahí cada uno Sí No me dejen solo Porque ellos todos Vimos la teletona O sea la vedetón Gente de mi edad El presidente Por ejemplo ¿Se fue el presidente? Ah claro Porque ya es tarde Ya voy Tiene costumbre de abuelito No es que le dio por vestirse Como uno Y que chacai Yo pensé que iba a donar La boina Más puta Que le hubiese hecho bien Qué impresionante Cómo envejecen Los presidentes En Chile ¿Estáis fijado? ¿No? Como que siento Que me oqueó Con la cabeza blanca Solo por postular Muchas veces Pero es que se pasó Como el viejazo Desde cero a cien Así como Como que No sé Gobernando los años Pasan como los años Los perros Y como un año En la moneda Son siete años humanos Como que Bueno El mismo presidente ¿Se acuerdan? Cuando llegó Con tatuaje Pelos largos Se veía como El repitente El colegio Ahora con boina Se ve como El conserje El colegio ¿Cachado? ¿No? Y me agarré Se canta con abrigo Con overol Se viste como Si vivieran Un faro Eso es lo que me agarré Como que le falta La pura lámpara De aceite Y aún así Muchas gracias Pero aún así Sacó por hola nueva Sacó por hola nueva Sí El gabinete Es el mismo Pero la por hola Sí No Muy bueno Muy bueno Ahora Ahora lo que yo Esto que lo digo De la ignorancia Y del respeto ¿Cómo le decimos A la por hola nueva? ¿La segunda Primera dama? ¿La primera Segunda dama? ¿La primera Dama dos? ¿La venganza A las damas? ¿O la dama Y el vagabundo Por cómo se viste? No, no No, si se viste bien Si se viste bien Ahora que compró La chaqueta Sí No, yo estoy deseando Si tiene buena pinta El presidente De hecho dicen Que hasta nos parecemos No, yo tengo Ahí cachado esta Yo tengo esta Dismorfe Y cachado esta gente Que es estupenda Que se mira en el espejo Y se encuentra fea Ya yo tengo eso mismo Pero al revés Como que yo me veo Y digo Ay, igual Como que Bueno, el otro día Va a salir de la tina Y dije Ah, tú es palcal de Maipú Qué weón Más rico El alcalde de Maipú No sé Wow Bueno, de verdad Creo que las Creo que las maipusinas Se querían cambiar El gentilicio A In My Pussy No, pero de verdad No, y hay gente Que dice que se tira De presidente No, pues ahí Lo van a envejecer Pues bueno Yo a él Lo quiero ver preso Para que se haga Un only fan Y muestre la presa No, no Qué ordinar Qué ordinar Oye, les quiero Contar otra cosita Yo Yo tengo una hija Tengo una hija De 15 años Pero que yo conocí Cuando ella tenía 4 añitos ¿Cierto? Yo soy el padrastro Y recuerdo que Cuando era niña Le prometí que Cuando cumpliera 15 La iba a llevar a Disney Nunca pensé Que iba a durar Tanto con la mamá No es fácil ser papá No es fácil ser papá Yo por ejemplo Con mi hija Me llevo más o menos Como 20 años De diferencia Pero yo con mi papá Me llevo casi 40 años De diferencia Y esa diferencia Se nota caleta ¿Cachai? Yo por ejemplo Cuando nací Mi papá Ya era un caballero De 40 años Del campo Del sur Ninguno de los consejos Que mi papá me daba Me servían Como así Oye, me gusta una amiga Ay, déjale ya el auto Déjale a un mirador Dale como caja Y yo tenía 8 años O me daba Esos consejos del sur Que son buenos consejos Pero mal dicho Así como, no sé Para conquistar a alguien A la reír Pero me decía así como Entre risa y risa Entra la longaniza Esos eran los refranes Esos eran las cuestiones Que me decía el viejo Y yo Muchas gracias No, pero de verdad Yo no sé si ustedes saben Pero por ejemplo Mi papá, les cuento Mi papá fue militar Y taxista No sé si necesito agregar Algo más Se entiende perfectamente El personaje Y era brígido Porque yo me acuerdo Que una vez estaba En el colegio Y nos hicieron Como trabajo De tecnología Teníamos que todos Todo el curso Teníamos que bordar Un cojín Como hacerle una funda De un cojín en lana Y mi papá Fue reclamar al colegio De que porque Su hijo hombre Le estaban haciendo Hacer un trabajo De mujeres Y yo llevaba La funda Ya hasta la mitad Y yo me acuerdo Que estaba en esa reunión Y le decía Háganle Hacer un trabajo De hombre Pero que quiere Y yo estaba ahí Tejiendo así Le decía No sé Y la profe le decía Ok Mientras todo el curso Va a tener Que bordar el cojín Luis va a tener Que construir Unos palitroques De madera Pero los tiene que Construir Luis No usted Yo tengo que ver A Luis clase a clase Haciéndolo Perfecto Le dijo mi papá Después se me acerca Y me dice Oye ¿Qué es un palitroque? Y yo le digo No son como unos Cositas así de madera Son como unos soldaditos Madera Ah soldado Me gusta Y yo le dije Oye pero papá ¿En qué cacho me metiste Si yo no sé Hacer weas de madera Yo estoy tejiendo aquí Y me dijo Ah tranquilo Yo hago los palitroques Pero no escuchaste Que la profe dijo Que tenía que hacer La profe dijo Que tenía que verte Trabajar en clase Entonces lo que vamos a hacer Es que los palitroques Los hago yo Y tú en clase Los vas a lijar ¿Cachai? Los lijar Clase siguiente Los pintar Y clase siguiente Los barnizar Y ahí está Pasó una semana Le digo Oye papá Tengo que llevar El avance Los palitroques Bueno los tengo listos Me dijo Me agarró Como unos palos de escoba Y cortó piezas Como de este tamaño Y los palitroques Lo hizo como estos soldaditos Ingleses Pero el gorro Se lo hizo como redondo Y cortito Las botas Se las hizo como Medas circulares Y una línea en medio Para separar las piernas Te juro por Dios Que mi papá No me hizo uno Me hizo diez Penes de madera Pero perfectos Desplegados En la mesa del comedor La hueá parecía Un sex shop De Mesopotamia Y yo le decía Pero papá ¿Qué son estas tulas? ¿Cómo van a ser tulas? Son palitroques Vaya Y tenés que lijarla en clase Te salvé de parecer gay Se la lanzarrín Buenas noches Muchas gracias Agradecer a Belloz Todo lo que ha hecho Por mi carrera El aplauso tremendo Para Lucho Slimming Que esta noche Quiso estar en nuestra Teletón Muchas, muchas gracias Más fuerte el aplauso Para Luis Slimming Quédense con nosotros Quédense con nosotros Para entregar un reconocimiento Para Dios Estás cumpliendo un sueño Y esto te lo tienes que llevar Para tu casa Porque tú siempre quisiste Estar en la Teletón Sí, es verdad Sí, 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 sí Y con esto me puede estacionar En cualquier parte No, no, no Es para que lo dejen En su escritorio En su pieza Perfecto Donde usted crea Pero yo quiero darle Un fuerte aplauso Lucho Slimming Esta noche Acá en el Teatro Teletón Maravilloso Muchas gracias Muchas gracias Gracias Lucho Yo quiero saber Donde te vas a presentar ¿Hay alguna presentación pronto? ¿Una presentación pronto? Sí Tengo un teatro Bocopolicano El 23 de novia Pero Nada más Lo tiro por ahí No más Gracias Luchito Muchas gracias Chao, chao 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 Muchas gracias El tremendo humor De Lucho Slimming Trifor de Viña del Mar 2024